... Que tuvieron lugar dos en el día de ayer una colisión de Correa, recuperó dos bicicletas y la prevención de un masculino En hora del mediodía, Comisaría Quinta recepciona dos denuncias ambas manifestando que a sus hijos le habrían sustraído sus respectivas bicicletas de frente a la escuela secundaria de Correa Siendo las 20.15 horas, personal se encontraba recorriendo el camino rural que conduce al basural, donde se puede observar a un masculino desplazándose en una bicicleta de similares características a la denunciada Por tal motivo, se detiene la marcha del masculino, este manifiesta que la había sustraído Y dentro del basural se puede observar la segunda bicicleta sustraída Se procede al traslado del masculino junto al secuestro Una vez en la dependencia, se realiza el reconocimiento de las mismas por las víctimas arrojando resultado positivo Se realiza consulta con la Fiscalía en turno, quien ordena que se le forme causa por el delito de encubrimiento de hurto calificado y recupera su estado de libertad Luego tenemos de Villa Loíza, dos atendidos tras un hecho de robo calificado La víctima es una mujer de 75 años de edad, quien manifiesta que siendo las 21.30 horas se encontraba cerrando su negocio, ahí en la localidad de Villa Loíza cuando es sorprendida por dos masculinos encapuchados exigiéndole la entrega del dinero para luego darse a la fuga De averiguaciones practicadas, que en un rápido accionar del personal policial se logra la detención de los dos implicados y el traslado de la dependencia policial siendo uno de 18 y otro de 22 años de edad y el recupero del dinero sustraído interviene Fiscalía de Cañada de Gómez Para finalizar, ya día viernes 20, tenemos un hecho de robo de que se tomó conocimiento siendo las 06.15 horas cuando el personal de comando radioeléctrico se presenta en calle Quintana al 2100, donde se entrevistan con la víctima un hombre de 32 años de edad, quien manifiesta que autores ignorados tras violentar la puerta de ingreso a la pizzería El Progreso, sustraen una garrafa, mercaderías varias dos teléfonos celulares y dinero en efectivo interviene Fiscalía Regional de Cañada de Gómez